Lo haría ya, Fernando, si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando. La vez que llegó, Fernando, y no hubiera una paz que hoy logramos disfrutar. La vez que llegó, Fernando, si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando, si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando. Fernando, que guiaba por nosotros dos, en protección, Fernando, no pensábamos jamás perder ni echar atrás. La vez que llegó, Fernando, si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando.